La Iglesia Metodista Pentecostal de Chile, Pastorado de la Cisterna, junto a usted en BuenasNuevas.tv, un canal de bendición para su vida. ¡Viva el Salvo! 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 las amenazan tus orellas más destrozados al carácter quédate Señor que se hace tarde tu ofrezco el corazón para morar a loco morada permanente acércalo acércalo y salvador gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios para siempre amén para siempre el trabajo ya se hizo el martillo del obrero su juicio ya paró los que sientan en los campos terminaron su labor todo aquí está el retorno del Señor si el rey está volviendo el rey está volviendo la trompeta está sonando y mi nombre y mi nombre va a llamar y el rey está volviendo el rey está volviendo y el rey está volviendo aleluya y el rey está volviendo y el rey está volviendo aleluya y el rey está volviendo y el rey está volviendo el rey está volviendo aleluya y el rey está volviendo él nos viene a buscar y no le van pasando hoy un coro celestial Todo el cielo se va abriendo, Cristo aparecerá. Como el sol de muchas aguas, todos oímos resonar. Aleluya, el tornero, ya nos vamos a lograr. Y el Rey está volviendo, el Rey está volviendo. La trompeta está sonando, y mi nombre va a llamar. Y el Rey está volviendo, el Rey está volviendo. Aleluya, el nos viene a buscar. Y el Rey está volviendo, el Rey está volviendo. La trompeta está sonando, y mi nombre va a llamar. Si el Rey está volviendo, el Rey está volviendo. Aleluya, el Rey está volviendo. Amén. 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 Yo me encuentaré, por su plurio corona del rey, especial a la de luz, no yo creo esa cruz, en el centro de la adoración, pues seré la cruz, no se planta en mi voz, sacrificio de gran expiación, yo me abrazo esa cruz con amor, hasta el día de mi votación, cuando el río me encuentra en él, por su plurio corona del rey, cuando el río me encuentra en él, por su plurio corona del rey, en la panada de sangre yo veo esa cruz, y es sangre preciosa en verdad, pues seré ya mi culpa al revirme Jesús, y dichosa mi alma será, yo me abrazo esa cruz con amor, hasta el día de mi votación, cuando el río me encuentra en él, por su plurio corona del rey, cuando el río me encuentra en él, y cuando el río me encuentra en él, por su plurio corona del rey, cuando el río me encuentra en él, ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!